No hay que describa el rato de mi habitación, tu mujer me ha pegado Y si te miro porque no es fuerza yo, si pasa tu buena es buena, me lo voy a ver yo No hay que describa el rato de mi habitación, tu mujer me ha pegado Ya no voy a nada, no voy a nada, no voy a nada, no voy a nada No voy a nada, no voy a nada, no voy a nada No hay que describa el rato de mi habitación, tu mujer me ha pegado Cuando se enamora de una mujer Ya me da igual Debes saber Que por todo su nombre Coyó un filo de Un par de lágrimas De rama Porque cada vez soy un fin Perdí Mi feliz Si te pido porque muero por hacerlo Y aún muero por haberlo hecho La realidad escribe la agonía De este tonto O peón de enamorado Si te pido porque muero por hacerlo Y aún muero por haberlo hecho Un par de lágrimas Que te pido porque muero por hacerlo De este tonto O peón de enamorado 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 ¡Brazo a González! ¡Fumá! Bueno, ahora despacito, dejando que te entre el ritmo, hacemos la señal de familia, así a ver. A ese ritmo, y más rápido y más lento, así, déjalo entrar, déjalo subir, eso, eso, eso. ¡Brazo a González! Creo que hasta la calle que recorre la brilla de Caracas se quiere. Felicidad, tristeza, es nuestra victoria. Tú y yo, aquí por eso, también en la tierra. En fin, a día de hoy, te miro por tus muertos. ¡Gracias por ver el video!